Unos cinco minutos, a que sigan entrando, porque justo ahora es que han empezado a entrar más. Un momento que ya empezamos. En primer lugar, buenos días. Bueno, ya son tardes para todos. Estemos del lado de las Américas o estemos del otro lado del Pacífico, porque creo que hay gente de varios lados. Entonces, muy buenas tardes a todos. Esta es la primera actividad que se lanza a hacer a distancia después de estos dos meses de encierro. Y creo que tiene sus lados complejos y tiene otros que son muy positivos, como esto de entonces interactuar con gente de diferentes lados del mundo, tratando de buscar un horario que sea conveniente para todos. Empezo solo con un comentario técnico. Mi nombre es Amaury García, soy profesor investigador del Centro de Estudios de Asia y África y en este momento director del mismo. Y voy a estar moderando esta sesión. En WebEx tenemos una sección lateral en donde ustedes, asistentes, pueden ir escribiendo sus preguntas. Preguntas que nuestro presentador de hoy, Jordi Serrano, va a poder ver y responderá hacia el final de la sesión. Entonces, la dinámica va a ser... Yo ahora presento a Jordi, le damos la palabra para que él haga su conferencia. Va también a compartir pantalla para algunas láminas que mostrará. Y entonces, terminando, Jordi, abrimos una sesión de preguntas y respuestas a partir de las preguntas que ustedes escriben justo en esa sección lateral derecha que tiene el WebEx. Entonces, no importa, ustedes pueden ir escribiendo sus preguntas a medida que va avanzando la sesión y Jordi irá revisándolas y las irá respondiendo también poco a poco a medida que vaya avanzando en esa parte de preguntas y respuestas. Entonces, otra vez, bienvenidos a los 27 asistentes que tenemos el día de hoy. Permítanme presentarles a nuestro presentador, el doctor Jordi Serrano Muñoz. Es actualmente investigador visitante en el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México y profesor colaborador de la Universitat Oberta de Cataluña. Y a su vez, editor, cofundador de Asia Adémica, revista universitaria de estudios de Asia Oriental. Es doctor en Humanidades por la Universidad Pompeu Fabra y previamente recibió una beca de la Caixa desde el 2013 al 2015 para realizar un máster en investigación de estudios literarios en la Universidad de Leiden. Se graduó de estudios de Asia Oriental por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es miembro del grupo de investigación gregal. Fue coordinador de estudiantes y asistente de investigación del grupo InterAsia de 2003. Tres publicaciones dedicadas en contacto con los artículos sobre la literatura de Tsutsu y Yasutaka. Es una nueva aproximación a la literatura, o está en la publicación, nuevas aproximaciones a la literatura japonesa. Un artículo sobre cómo la literatura post-Fukushima nos ayuda a entender las múltiples reacciones al desastre de marzo del 2011, publicado en Education About Asia, y una pieza sobre cómo se articula el trauma individual como responsabilidad colectiva a partir de la obra de Medoruma Shun, publicada en el Stanford Journal of East Asian Affairs. Entonces, pues, me detengo ahora yo aquí y le doy la palabra a Jordi, quien además nos ofrecerá un curso el semestre próximo. En el SEAR. Jordi, bienvenido. Y, pues, bueno, todo el micrófono y la cámara para ti. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Voy a compartir pantalla ahora y luego empezamos. Bueno, de nuevo buenas tardes. Muchas gracias, muchas gracias a ti, muchas gracias a vosotros, a ti, por haberme invitado. Esta charla, originalmente, pues, iba a suceder de forma presencial, en un aula, gente, a finales de marzo. Pero la contingencia sanitaria excepcional que estamos viviendo, pues, me canceló. Por lo que estoy muy agradecido también de que se abriera la opción, la oportunidad de poder realizarla así online, porque además llega mucha más gente. Y me da también la opción de poder compartir, pues, mi investigación. Parte de un proyecto de investigación que estoy desarrollando, además. Yo soy investigador visitante en el colegio. Esta presentación la he titulado Trauma, representación y memoria cultural en la producción literaria posfocosiva. En esta presentación lo que quiero hacer es hablar de cómo se ha representado el trauma en la producción literaria asociada al triple desastre sucedido en el noreste de Japón el 11 de marzo de 2011. Me centraré en explorar la construcción de los personajes de la víctima y del sobreviviente, entendiéndolos al mismo tiempo como objetos y sujetos, como medios y agentes, como representantes de y representados por este episodio traumático. Hablaré, pues, de la construcción de estos personajes partiendo de tres ejes principales. El primero es el problema de la legitimidad en la representación. El segundo es el papel del cuerpo y de la controlabilidad. Y el tercero es la cuestión de la invisibilización. Estos tres campos, por supuesto, no son los únicos, ni además tampoco están separados entre sí. Pero sí considero que nos pueden ayudar a desarrollar una discusión mucho más amplia sobre esta triple relación entre literatura, memoria y sociedad. El objetivo, pues, de esta presentación será argumentar a lo largo de los diversos ejemplos que pondré cómo la forma en que se construye la memoria cultural del trauma de Fukushima en la literatura dialoga con nuevas formas de protesta social. Por supuesto, no pretendo hacer un análisis exhaustivo y cuantitativo de toda la producción literaria asociada a la triple desastre, porque es riquísimo. Para hablar sobre estos temas, lo que haré es, me centraré en tres obras en concreto. La primera, G.R. Ueno Eki Koenguchi, o estación G.R. de Ueno, salida al parque, yo la aimaré, es la siguiente estación Ueno a partir de ahora, de Yumiri, Kentoshi, o el emisario de Tabara Yoko, y Umatachi-yo, ser de Mágica Iván Budé, y otros de Caballos, a pesar de todo, la luz sigue siendo pura, de Furukawa Hideo. A partir de ahora, Umatachi-yo. Estas tres obras han sido seleccionadas porque me ayudan a navegar a través de estos tres ejes que mencionaba antes de forma problematizada. Es decir, son novelas que me sirven para ver cómo estas coordenadas, la dificilidad, la corporalidad, la invisibilidad, encajan y dejan de encajar. Pues las he escogido, al fin y al cabo, precisamente porque no se acoplan de forma perfecta a ningún molde de representabilidad y exhiben cómo de complejo es cualquier intento de establecer patrones en común como el que supone este ejercicio. Aunque creo que el triple desastre de la 11 de marzo es un episodio suficientemente reciente para que todos tengamos una idea general del desarrollo de los acontecimientos, también creo que no está de más apuntar a una serie de datos que sirvan de referencia. Mi intención, por supuesto, en esta charla no es hablar de estos tres desastres en sí, sino de cómo se construye su recuerdo y se interpreta su significado culturalmente a partir de cómo la literatura lo va a ver. Aún así, pues creo que es importante tener una serie de detalles clave claros. Viernes 11 de marzo de 2011. Poco después de las tres menos cuarto de la tarde, se registra un terremoto de magnitud 9, 9.1 a 70 kilómetros de la región de la costa de Toho, el más potente del que se tenga conocimiento que haya padecido Japón y el cuarto más fuerte del planeta desde que se tienen registros a principios del siglo XX. El terremoto tenía un tsunami que alcanza los 40 metros de altura de algunas regiones y que arrasa todo su vaso hasta 10 kilómetros en tierra firme, pues se otó por Fukushima y cerca de la zona de Sena. Los habitantes sólo tuvieron cerca de 10 minutos para reaccionar desde que se no lo ha dado. Se calculan cerca de 20.000 muertos, miles de desaparecidos y 200.000 desplazados a los años que han sido desastres, que son principales que se han ido actualizando. El terremoto y el tsunami provocaron a su vez daños críticos en la planta nuclear Osmereichi, lo que sería la peor catástrofe nuclear desde Chernobyl y la única en alcanzar hasta la fecha el máximo nivel de gravedad de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Y esto es porque esta agencia se constituyó dos años después de Chernobyl. Toneladas de material reactivo fueron expulsadas al aire y al aire. La planta nuclear, en esto es importante, es propiedad de Tepco, la empresa que produce y gestiona energía a la región de Kanto, incluyendo a Tokio y a su área metropolitana. La gestión material y comunicativa del desastre nuclear fue ampliamente criticada entonces y se ha convertido en el momento pivote sobre el que se articulan la gran mayoría de las críticas hacia este episodio. Por temor a la reacción pública, se tardaron muchos días en reconocer y asumir por parte del gobierno y por parte de Tepco los daños más graves en la central. Esto retrasó la aplicación de distintos escenarios de emergencia y de evacuación de las poblaciones afectadas, especialmente por la radiación. Aunque todavía hay muchos detalles sobre la reacción por parte de las autoridades que están siendo estudiados por los investigadores, en general lo podemos resumir de la siguiente manera. Protocolos de actuación muy lentos e ineficientes, que además están basados en una falta de comunicación, una falta de confianza entre los distintos agentes, y esta falta de confianza y comunicación también está motivada un poco por el miedo a reconocer errores. A pesar de que era adoptar una posición abiertamente antinuclear después del desastre, pues la mala gestión del gobierno del entonces primer ministro Kannaotto le costó su posición como jefe de gabinete a principios de septiembre de ese mismo año. Las consecuencias de este triple desastre aparecen en múltiples escenarios. Por ejemplo, series injustificadas preocupaciones por los efectos médicos de la radiación en la población afectada. La crisis de refugiados en una de las regiones ya más pobres de Japón, antes del desastre. O expuso, por ejemplo, que quedó al descubierto, la estrechísima relación entre los lobbies de la energía nuclear y las distintas administraciones del gobierno. Pero no solo de esas. Los eventos del 11 de marzo, como también se conocen, están considerados como un momento paradigmático en la historia contemporánea en la guerra. Estos hechos construyeron un espacio en el cual se articularon críticas que iban más allá de las directamente relacionadas con el desastre y que hablaban de los distintos retos que tiene el país por delante. Se produjeron, por ejemplo, las mayores manifestaciones públicas en décadas. Y aunque el furor y la fuerza que se generaron entonces se ha ido apagando con los años y además no se ha llegado a materializar en medidas concretas, el país que siguió al triple desastre no es el mismo que le pertenece. Este paradigma, el arte, y en particular para lo que nos interesa en la literatura, ha tenido un papel particularmente relevante. La producción literaria post-Fukushima ha sido muy rica y muy variada. La profesora Rachel Dinito ha destacado en una obra reciente, y se llama Fukushima Fiction, cómo una de las particularidades de esta producción literaria es su grado de involucración precisamente en la batalla por el sentido político de los desastres. La literatura emerge como un agente esencial en la batalla por el sentido político, para entender la pugna constante del recuerdo de Fukushima, lo que es lo mismo, el sentido de Fukushima. O es el lamentable desastre que nadie podía haber predicho, que se pregona desde agentes de poder japoneses. O es algo más, o es también un episodio que hizo vibrar muchas de las cuerdas del conflicto social latente en Japón. El interés teórico que se ha desarrollado y que se sigue desarrollando sobre la relación entre literatura y trauma ha producido un corpus vastísimo, riquísimo y muy diverso, que no me da tiempo tampoco a entrar en un grandísimo detalle, pero del cual me gustaría destacar algunas ideas que yo creo que servirán para la exploración precisamente de la producción literaria post-Fukushima. Yo creo que cuando hablamos de este tipo de temas hay dos preguntas que ayudan precisamente a vehicular toda esta relación. La primera es, ¿son todos los desastres traumáticos? Y la segunda es, ¿está necesariamente el superviviente traumatizado? Para poder responder adecuadamente a estas dos preguntas resulta útil separar lo que es la dimensión individual del trauma de lo que es la dimensión sociocultural del trauma. La construcción de la memoria cultural del trauma, como la define Jeffrey Alexander, es un proceso de asignación de significado en el que participan, por un lado, distintos agentes culturales, como la literatura, también el cine, la fotografía, la música. También participan en los medios de comunicación. Y por último, también tiene presencia la versión institucionalizada, la oficial, la canon, la que ofrece y promulga, se promulga desde agentes de poder y desde sus voceros. Por una comunidad, por lo tanto, un desastre no es traumático en sí, sino que la forma en la que le recordamos, que lo interpretamos, es la que le otorga su naturaleza traumática. No hay nada esencial en un evento que lo haga traumático. Es su significado posterior, sus repercusiones, el mecanismo que lo convierte en traumático. Por eso es esencial estudiar cómo se ha ido representando para poder entender su capacidad para generar múltiples significados. Esta diferenciación entre lo individual y lo colectivo es muy importante, porque un episodio puede ser traumático para una persona y no está reconocido como tal culturalmente. Alexander no desarrolla mucho más este apartado y es aquí donde veo que su propuesta queda algo en concreto. Y así bien, estoy de acuerdo en su definición de la memoria cultural como algo construido a posteriori en el proceso de representación cultural del episodio traumático intervienen elementos y temas que son propios de la psicología individual, del proceso de interpretación individual. Así pues, yo creo que es importante parar, para reflexionar sobre la naturaleza de la memoria traumática. El profesor Rens Bernalzen trabaja a partir de las ideas de Pierre Genet cómo el trauma rompe la percepción temporal natural. Es decir, es al mismo tiempo el momento del golpe, del tamaño, del daño, digamos, y sus consecuencias. No existe un antes y un después que se puedan determinar con claridad. El trauma es una consecuencia, un flujo constante. Esta condición nos lleva a considerar el trauma como un vehículo para múltiples interpretaciones y significados. Es decir, el trauma es una condición que no se puede explicar o que no se debe explicar, sino que se debe explorar. Es una circunstancia que no se debe buscar resolver a toda costa, sino que se debe sostener. Todo esto tiene que ver, sobre todo, con la naturaleza narrativa de la memoria, tanto a nivel personal, individual, como a nivel colectivo. Nuestra forma de articular memoria tiene un sentido de providencialidad, de dirección lineal, y esto es incompatible precisamente con este efecto de ruptura temporal que tiene el trauma. Este efecto de ruptura provoca un sentimiento de confusión, de vacío y de distorsión, que lo que produce es un vacío que trata de ser rellenado, digamos, con múltiples y distintas interpretaciones. Es decir, la naturaleza disruptiva de los eventos traumáticos, ya sean para el individuo como para la comunidad que los construye como tal, es la que genera un espacio de conflicto y de luchas cruzadas por la adscripción de significado. Un conflicto que se da principalmente a la hora de articular la representación del evento trauma. Y en esta, digamos, arena de conflicto, el superviviente se ve atrapado en el fuego cruzado. Se ve atrapado entre la responsabilidad de representar el trauma y la incapacidad de lograrlo de forma coherente y consensual. Un saludo que trabaja mucho y muy bien Gabriel Gatti. Gatti discute sobre cómo estos límites entre responsabilidad y representación, pues cuando habla sobre la figura de lo que él llama el detenido desaparecido. Es decir, la víctima de violencia política estructural que no puede tomarse ni como muerto ni como vivo. representar a esta figura es imposible porque sería representada al vacío. Sin embargo, en el esfuerzo de representación existe, es un que representa a la muestra de lucha y de rechazo contra otro tipo de vacío, que sería el vacío oficial, el vacío del olvido, el de la desidia o la mesura. Gatti defiende que es precisamente esta tensión por conseguir lo imposible de la representación, lo que genera la fuerza que acaba creando significado supersivo en los episodios traumáticos. Yo me quiero quedar con esta idea para el resto de la presentación. La representación es siempre un ejercicio de aproximación tentativa. Es a través del esfuerzo y del conflicto que se puede generar significado para representar a él. El arte, y dentro del arte podemos incluir a la literatura, acepta estos límites. No aspira a una fidelidad porque ya es en sí representación y se convierte a través de esta aceptación en un campo ideal para articular múltiples interpretaciones de significado. Entonces, si abandonamos ya toda pretensión de alcanzar una verdad monolítica, nos podemos liberar también de la incerteza y de la frustración que van ligadas a esta imposible realización de representación. Y empezamos a entender la literatura como un espacio que puede ser productivo, que puede ser fértil, comunitario e incluso horizontal. Tenemos, pues, la literatura media en la representación del trauma como un ejercicio que va a ser siempre tentativo. Ofrece interpretaciones que son posibles y crea fuentes entre distintas ideas, pero no puede aspirar a la fidelidad porque además es que tampoco es su objetivo. Uno de los principales problemas de tener a la literatura mediando la representación del trauma es que complica todavía más la naturaleza, que ya hemos dicho, narrativa, que la memoria. Alida y Jan Asman definieron, basándose en el monumental trabajo de Maurice Halbachs, lo que se conoce como memoria cultural y diferenciándola sobre todo de lo que llamaban memoria comunicativa. La memoria cultural, simplificando sus argumentos, involucra un ejercicio de selección, de canonización y de institucionalización de las narrativas de memoria que en sí mismo, al estar escogiendo, lo que hace es excluir otro. Y en un mundo que estamos viendo, pues, como decía Esperantolo, pues tiene una superabundancia de memoria. Esto lo que hace es acelerar precisamente el proceso de olvido, más que conseguir crear un espacio en donde se haga justicia a todas las narrativas de memoria positivas. La memoria, pues, se convierte en un campo de interés al poder, puesto que permite mecanismos de legitimación de suposiciones, a lo que trabajan mucho, también los asmas. La memoria cultural del trauma es particularmente importante en este caso. Como sugería George O'Gambert en su obra Homo Sasser, los periodos de excepcionalidad, como son los periodos de desastre, no solo definen qué se puede y qué no se puede hacer en tiempos extraordinarios, sino que también fijan y forjan la conducta para tiempos de normalidad, para cuando ya no se puede. La literatura, sin embargo, pues, no debemos entenderla siempre como un elemento de contramodero. Incluso, cuando está confrontando narrativas de memoria hegemónicas, las representaciones artísticas construyen, pues, su propio canon, construyen contra canon, digamos. E incluso llegan a limitar las formas, los ejemplos y la gramática con la cual, pues, se construye desacuerdo. Esto también sucede con la literatura post-Hokushima. Y además sucede de forma particular porque se ha construido mayoritariamente como opuesta a la versión del gobierno japonés. Y en esta construcción limita las propuestas de oposición. Hay un último elemento teórico que es importante, al que quiero hacer referencia antes de pasar ya al estudio de las tres novelas. La incapacidad de la representación del trauma, o la dificultad, mejor dicho, es un elemento que se hereda entre generaciones. Muchas veces estas representaciones son llevadas a cabo por otras cohortes, por los hijos, los nietos, de los que padecieron el desastre, de los que padecieron el evento traumático, y que, por lo tanto, no padecen del bloqueo psicológico, pero que han heredado, hasta cierto punto, las consecuencias sociopolíticas. Estas generaciones cuentan con herramientas distintas para producir significado de estas experiencias y de articular memoria cultural del trauma. Este fenómeno lo describe principalmente María Ángeles y lo define como la posmemoria. Es por eso, por ejemplo, que las representaciones del holocausto se sucedieron en el tiempo, años, incluso décadas después del evento. O en el caso de España, que el boom de la memoria de la guerra civil se dio a finales de los años 90, más o menos, después de décadas, que eran de silencio forzado, directa o indirectamente. Esto lo trabaja muy bien Clara Valverde. En el caso de Japón, Hashimoto Kiko ha visto este mismo proceso en los distintos mecanismos de criminalización, amnesia o representación heroica que se ven en el Japón de posguerra, sobre todo, cuando tratan de hablar sobre los veteranos de la segunda guerra. Generalmente, como en el caso de la literatura post-Kukushima, quien se ve más directamente afectado es el menos capaz para nada lo sucedió. En estas representaciones, pues, el papel de la familia es fundamental con un espacio de afecto, donde este afecto puede superar bloqueos y generar empatías que son significativas. Hiltz lo que hace es destacar precisamente el papel que tiene el afecto en su capacidad, digamos, de politizar y de movilizar porque se salta otros códigos sociales. Tanto el papel de la familia como el problema siempre presente de quién tiene derecho a hablar del trauma aparecen constantemente en estas tres obras es como, pues, ahora pasaré a hablar. ¿De acuerdo? ¿Quién puede escribir sobre el trauma? Una gran pregunta. ¿Es el superviviente? ¿Es otro miembro de la comunidad afectada? ¿O es mejor que lo haga alguien sin vínculos estrechos con lo sucedido, capaz de posicionarse a una distancia pero con un interés genuino por intentar acercarse a este evento? Una de las razones principales detrás de la selección de estas tres obras es que precisamente problematizan lo que llamo los límites de la legitimidad en la representación del trauma. Ninguno de los tres autores que he seleccionado se puede considerar realmente un superviviente. Sus trabajos, por lo tanto, van un poco más allá de lo que sería una aspiración testimonial y creo que nos ayudan a todos a reflexionar sobre la responsabilidad colectiva que tenemos a la hora de entender los desastres en relación con otras preocupaciones sociales. De los tres autores, la experiencia que más acerca a la del superviviente es la de Furukawa. Furukawa nació y creció en Fukushima, pero justamente el 11 de marzo de 2011 se encontraba en Kioto. Estaba recopilando material para una novela. No hay manera de saber qué hubiera sucedido si Furukawa hubiese estado en Fukushima el fatídico viernes del tiempo de desastre, pero él está convencido de que se encontraría entre las vías. Esta circunstancia que es totalmente fortuita alimenta un sentimiento de culpa que se suma ya a una complicada relación que tiene él con la región. Furukawa emigró de Tohoku porque sentía que no podía desarrollarse artísticamente en aquella región. Entonces, Furukawa lo que hace es transformar esta culpa en un impulso que es irresionable hacia acción y lo que le pasa es que necesita verse involucrado de una forma u otra en el asesor. Como no puede viajar en el tiempo y ser víctima de la violencia del terremoto del tsunami, lo que le pasa a Furukawa es que desarrolla un deseo autodestructivo que lo lleva a fantasear con exponerse al daño reductivo. Su obra, Matachillo, es ficción, pero también es ensayo y también es un diario de viaje. Yo creo que lo más esencial es una obra que lo que hace es recoger la relación que tiene Furukawa con el triple desastre relanceo. Una obra que está construida a base de retazos con saltos temporales que además dan paso algunos a otros sin previo aviso y con un estilo que es bastante experimental. El momento central sería el viaje que hace Furukawa junto con un grupo de periodistas amigos suyos a través de la zona de exclusión en Fukushima antes de que la cerraran. Orbitando alrededor de este viaje lo que Furukawa lo que hace es describir lo que ve lo que siente y también añade episodios históricos sobre la región anécdotas sobre un viaje que hace a los Estados Unidos semanas después y se pelea todo el tiempo con este sentimiento de culpa. Pero hay algo más hay un elemento esencial en esta obra. En un momento de la novela Furukawa rompe las barreras entre realidad y ficción e incluye a un nuevo viajero en este viaje que es un personaje de una de los hermanos de Seikazō de la Sagrada Familia que se une de este modo a la expedición de forma natural con el que el autor tiene diversas conversaciones a lo largo de la obra. Furukawa expresa en varios puntos de Matashiyo esta incapacidad que tiene por describir qué es lo que significa para él de forma clara el triple desastre. En este sentido Furukawa pues muestra un bloqueo muy parecido al que son sus experiencias dramáticas en este caso. Pero en él lo que le sucede es que se le manifiesta en una incapacidad para narrar. Digo narrar porque sí que puede escribir textos periodísticos y ensayos pero no es como que muestra que no puede imaginar no puede crear ficción. Es precisamente a través de este experimento con distintos genios y voces que Furukawa al final recupera su ocitario. En Nomatachi yo yo creo que existen tres viajes. El primero es el físico el viaje a través de la zona de exclusión en el Fuxi. El segundo es un viaje espiritual digamos a través de este bloqueo y el tercero quizá más intelectual es a través de los problemas de la representación del desastre y las consecuencias de estos problemas. El elemento que une estos tres viajes digamos que ayuda a unirlos a través del cual Furukawa media con este sentimiento de culpa es el personaje literario el personaje de la Sagrada Antigua. Furukawa lo describe a él y a su hermano como los auténticos residentes de Fukushima como en oposición a él que no se consideran auténticos y a través de narrar sus desgracias Furukawa pudiera adquirir legitimidad a la hora de contar su historia. Estos personajes pues son sus enlaces con Fukushima son sus próximos aunque esta relación de dependencia que tiene no está exenta de complicaciones y que es algo que veremos un poquito más adelante. Yu-Miri lidia con el problema de la legitimidad en una estación de Bueno desde una perspectiva distinta. Yu no es de Fukushima pero sí se involucró intensamente en la región a partir de los desastres. Visitó Tohoku especialmente Fukushima antes de que lo prohibieran igual que Furukawa y entre 2012 y 2018 condujo un programa de una radio cooperativa llamado Yu-Miri no Futari Dokitori o Yu-Miri 2 más 1 en el que realizaba entrevistas a personas de la región y con ellas pues hablaban de la vida antes y después del desastre. Yu pues se mudó finalmente en 2015 a Piramisoma en Fukushima y vive ya desde entonces. A pesar de todo esto Estación de Bueno no es una obra biográfica como lo es la de Fukushima y Yu no aparece por ningún lado. Se trata más bien pues de una novela y lo que hace es explorar la relación de subalternidad que tiene Tohoku con Tokio una situación de dependencia y depresión históricas que ya percedían al triple desastre. Estación de Bueno está narrada a través de la voz de un hombre que vive en el campamento de personas sin hogar del Parque de Bueno. Se trata de un protagonista prácticamente anónimo su nombre aparece una vez en toda la novela y me pasaba sin importancia. Este narrador se trasladó desde Fukushima hasta Tokio a inicios de los años 60 como trabajador temporal contratado para la construcción de instalaciones de los Juegos Olímpicos de Tokio en 1964. Cuando se jubila regresa a Fukushima aunque después de la muerte de su esposa a pocos años después lo que hace es volver a Bueno a vivir en la mendicidad. El narrador finalmente se suicida saltando delante de un tren en movimiento en esa misma estación. Su espíritu sin embargo sobrevive y se queda atrapado en este mundo y es obligado a ser testigo de cómo el tsunami del 11 de marzo engulle a su nieta. Lo haciendo bueno es una historia de dolor de pérdida y de separación de un día. Narra pues una vida atrapada en el ir y venir entre Tokio y Fukushima expulsada de los dos sitios incapaz de echar raíces ni de encontrar nada debido a una circunstancia de violencia económica sistémica. Yu establece una serie de hilos que conectan la historia del narrador protagonista con el triple desastre de forma pelada pero indiscutible. En un momento por ejemplo nos cuenta como la mayoría de las personas sin hogar que viven en el parque de Bueno entre 1950 y 1970 están allá escapando de la pobreza que se vivían y he puesto un fragmento de que no había plantas nucleares Tepco ni plantas eléctricas a lo largo de la costa por aquel entonces. Tampoco había fábricas Hitachi ni de monte. Los granjeros terratenientes tenían suficiente para cubrir sus necesidades pero las propiedades de mi familia eran insignificantes así que nada más graduarme del colegio me fui de casa a trabajar en el puerto de Unajama en Iguac Unajama que está más hacia el sur digamos. La medición a Tepco propietaria como recordar un poco que he dicho antes de la planta nuclear de Fukushima es característica de este tipo de alusiones que va haciendo Yu al propio desastre. En otra ocasión por ejemplo Yu incluye un fragmento de la discusión que se está teniendo entonces en la dieta sobre el proceso de recuperación de el toco pero lo hacen de una forma que queda totalmente excluida de la laboración es decir el lector lee este digamos este fragmento de la discusión pero ninguno de los personajes hace referencia a él y no tiene aparentemente ninguna consecuencia con el argumento de la historia. Rukawa utilizaba estos personajes de la Sagrada Familia como enlaces para poder acercarse a lo que es la experiencia de la víctima del superviviente. Yu hace lo mismo con su narrador. Este personaje representa la futilidad y la vulnerabilidad absoluta de la víctima en este caso ante el episodio traumático. Es digamos una voz perseguida por el peso de unas decisiones unas decisiones que de todas formas en realidad pues no eran suyas porque venían determinadas por las necesidades macroeconómicas de Japón. Su suicidio está impulsado por este sentimiento de culpa cuyo origen sin embargo el narrador nunca acaba de determinar. Esta impotencia culmina digamos en su incapacidad para salvar a su nieta del tsunami y es obligado a observar y a sufrir en silencio en un espíritu. En la tercera novela en la historia de Tamada Yoko de Misario la cuestión de la legitimidad está presentada con otro ángulo de complejidad. No hay menciones específicas al triple desastre a lo largo de la novela. Lo que sí hay son alusiones a lo que es un evento equivalente que está construido como un episodio censurado por las autoridades y que además provocó un cambio radical en el curso natural y político del país. El emisario de Toshi lo que hace es describir un Japón distópico pero un futuro relativamente cercano pero sin acabar de determinar. Un cataclismo nuclear y natural que nunca tenía que estar explicado puerta al país a un confinamiento permanente del resto del mundo. El gobierno es reemplazado por un conglomerado de empresas que imponen aislamiento de cualquier noticia internacional. Los aparatos electrónicos son una excentricidad por ejemplo y la educación está muy reglada y muy limitada. Sin embargo el elemento más sorprendente del emisario son las alteraciones biológicas que ha provocado el cataclismo. Las generaciones más ancianas aquellas que vivieron el desastre han visto su esperanza de vida alargada indefinidamente están atrapados en una especie de inmortalidad indeseada. En cambio las generaciones más jóvenes enferman con mucha rapidez y mueren a los pocos años digamos creando un hueco generacional que además se va ampliando con los años. Este escenario se explora sobre todo a partir de los dos personajes principales de la novela. Yoshiro es un hombre que tiene más de 100 años y que se encarga de cuidar de su bisnieto Mumei que literalmente significa sin nombre. Mumei es un niño débil físicamente igual que el resto de sus amigos de su misma generación. Es incapaz de procesar la mayoría de los alimentos o de andar unos pocos metros sin caerse pero en cambio es muy vital de espíritu es muy despierto e intelectual. A lo largo de la obra nos enteramos de que Mumei lo que está siendo es siendo evaluado como posible candidato a ser un emisario una especie de embajador que es alegal que quiere enviar al extranjero una organización clandestina para que la comunidad internacional pueda estudiar y entender mejor qué es lo que está sucediendo en Japón y qué está vallado. Tawada explora en esta novela pues la condición multidimensional de las consecuencias de los episodios climáticos. El personaje del superviviente pues parece ser Yoshiro que además carga con el peso de la curva de tener que sobrevivir a las generaciones más jóvenes a pesar de haber vivido el desastre. Mumei es pues la víctima de un desastre que además no vivió. La cuestión de la responsabilidad parece atrapada entre estos dos arquetipos. Las heridas de Yoshiro pues no son físicas como las de Mumei sino más bien espirituales pero proceden igualmente del mismo episodio traumático. Tawada además recuerda al lector que la responsabilidad a la hora de reaccionar y entender los episodios traumáticos existe y no puede ser eclipsada por discursos nacionalistas sobre la resiliencia lo que pones es Gantman. Por ejemplo en el colegio el profesor se llama Jonathan que además es un miembro de la organización que un destino a esta de los emisarios les dice a sus alumnos que no se puede reducir todo a un desastre natural. Esto es precisamente el discurso que tiene hoy día el gobierno japonés de cara al primer desastre del 11 de marzo. Un discurso basado así simplificando en que fue algo inevitable y que no deberíamos preguntarnos quién tiene culpa ni la responsabilidad de los sufridos. Estas tres novelas se aproximan a la cuestión de la legitimidad y la responsabilidad a la de representar estos desastres de formas distintas. ¿Qué las cruza? ¿Qué relación tienen estas ideas con cuestiones sobre compromiso político? Asumir la responsabilidad de hablar del trauma especialmente todas las dificultades que he mencionado relacionadas con su representación exigen un tipo muy específico de compromiso político. Aunque estas tres novelas presenten métodos que parecen aparentemente separados en realidad comparten algo elemental que es la afectividad. El afecto es político porque proporciona herramientas a supervivientes para que construyan interpretaciones que vayan más allá del olvido o de las versiones oficiales. de nuevo Marian Fierce nos hablaba del afecto que se genera alrededor de la familia. La familia como un sitio de concentración de articulación y también de pérdida de afecto. En Matashio, los personajes de la Sagrada Familia que hay en Afrupawa son hermanos. En el emisario Yoshiro cuida de su bisnieto es fruto de un amor y de un deseo de protección que también está condicionado por unas conexiones familiares que son débiles en su caso. Su mujer se separa de él, su hija vive en Okinawa y apenas lo visita, su nieto, el que es el padre de Mubei, es incapaz de hacerse cargo de su vida y es por eso que Yoshiro se hace cargo del bisnieto. A pesar de la declaración absoluta de la idea de familia nuclear, Yoshiro confía constantemente en que el afecto y el amor que siente y profesa por su bisnieto pues sea la fuente de un futuro mejor. Yu establece un paralelismo envenenado entre la familia del narrador y la familia imperial. El narrador nace el mismo año que el emperador aquí y su hijo el mismo día que el actual emperador Mercutio. A través de esta comparación lo que hace es poner al mismo nivel la capa más alta y la más baja de la sociedad. Esta comparación además se vuelve muy amarga e incluso reivindicativa si nos ponemos a comparar el destino de cada uno de los miembros de cada familia. Los de la familia imperial pues ya lo sabemos. De la familia del narrador pues él y su esposa viven muchos años separados. Su hijo el hijo que tienen en común muere en extrañas circunstancias siendo un estudiante. Su nieta fallece el 11 de marzo y el mismo narrador pues se suicida. Sin legado la muerte del narrador es doble. La familia evidentemente no es el único espacio y la única unidad de afectividad política pero en este caso pues nos sirve como plataforma para explorar y entender todo tipo de potencialidades asociadas a ella. El segundo eje que quiero explorar es la cuestión de lo que llamo corporalidad alterada. Es decir cómo la representación de los cuerpos se ve problematizada por alteraciones físicas por una presencia digamos no normativa o incluso por la desaparición de los cuerpos. Es importante no olvidar en ningún momento que la palabra trauma ya contiene en su origen etimológico griego el significado de herida. Si quisiéramos hacer un paralelismo entre el proceso de curación de una herida y el proceso de interpretación del trauma emocional pues parecería que parten de posiciones muy similares ambas requieren de conocimiento sobre la naturaleza de la herida por ejemplo de cuidado pues experiencia en el tratamiento y de tiempo pues paciencia para que el proceso se haga a su curso. Y es sin embargo esta aparente similitud la que puede llevar a producir más dolor y sufrimiento en aquellas personas y en aquellas comunidades que ven cómo el trauma no llega nunca a una conclusión clara. La recuperación pues no siempre es posible y por lo tanto no debería ser el objetivo de su representación. Discutir además la cuestión de la corporalidad también abre muchos frentes a la hora de hablar de cómo la gestión biopolítica tiene un papel fundamental sobre todo a la hora de construir narrativas nacionales. Antes de regresar a las tres novelas me gustaría introducir la relación entre corporalidad y trauma a través de otro relato que soy de Kiyo Kotas del escritor Okinawense Medrohuma Sho. El protagonista de este relato Tokusho se despierta un día décadas después del final de la Segunda Guerra Mundial y se ve completamente paralizado y con una pierna que está hinchada y que tiene el tamaño y la forma de un melón. El dedo gordo desde el pie de esta pierna se le ha reventado y agua empieza a gotearla. Cada noche recibe la visita de varios fantasmas que se sientan se arrodillan chupan el pie y empiezan a beber del agua que le gotea. Esta experiencia macabra obliga a a Tokusho a revivir memorias que tenían reprimidas de su paso en la guerra particularmente un sentimiento de culpa por haber su vida. Tokusho había vivido décadas reprimiendo el trauma de su experiencia en la guerra. La degradación aberrante de su pierna es la manifestación de esta falta de atención al trauma. Medrohuma pues utiliza el recurso de la corporalidad alterada pues para explorar cómo la condición de superviviente de Tokusho que había estado escondida durante tanto tiempo de pronto se ve expuesta no solo para él sino también para el resto del mundo de una forma que no puede seguir escondida. La presencia pues de la degradación del cuerpo nos sirve como símbolo de un proceso inacabado y quizás inacabable de exposición de vulnerabilidades. La corporalidad pues nos sirve de un marcador como marcador visible además permanente entre un individuo y el elemento traumático. Esta degradación del cuerpo pues produce compasión y rechazo al mismo tiempo. Este rechazo se ve amplificado muchas veces por la construcción del elemento traumático como algo excepcional. De esto hablamos muy bien y gracias en su obra Bodies of Memory como la memoria de la guerra se gestionó desde centros de poder en Japón a partir de la administración de la corporalidad establece este tipo de paralelistas. Así por ejemplo habla de cómo se empezaron a promocionar cuerpos sanos y limpios en los años 60 y 70 una forma que servía para alejarse y esconder la realidad de las heridas y la degradación y la enfermedad que estaba asociada al sufrimiento del conflicto bélico y de la inmediata posguerra y de la ocupación. Esta asociación pues entre degradación corporal y sanización no es única ante la realidad biopolítica de Japón por supuesto pero sí tiene una larga historia en el país. Se pueden encontrar pues asociaciones por ejemplo en la idea de la construcción de un cuerpo nacional sobre esto habló muy bien en Pachiate en una conferencia aquí en esta casa el pasado noviembre. El Kukutai como principio político digamos está al final de la guerra con la existencia por ejemplo de los ETA o los Paria en la pirámide social durante la época Togobaba. El daño de la radiación tiene una clara asociación ¿no? Con corredores y en Japón existe el presidente de los Shibakusha o de los supervivientes de los ataques endómitos y el ostracismo y exclusión han sido retratados en muchas obras principalmente quizá las más célebres sean Lluvia Negra y Notas de Hiroshima lo de Kansaburo. El tratamiento de la corporalidad en Furukawa pues parece un poco vago sobre todo al principio pero poco a poco va revelando su fuerza cuando entendemos el papel testimonial al que pretende la obra conforme vamos avanzando y vamos viendo su viaje a través de la región de Bastador. El triple desastre produce dos tipos de unidades las causadas por los desastres naturales y las causadas por el desastre nuclear. Yo creo que esta distinción es importante porque la manifestación visual de ambas es distinta. Esta transformación tan horrorífica que he dicho antes sobre la pierna de Ruksho se inscribe dentro de una tradición de horror corporal que además genera ciertas expectativas antes de eso. Por lo tanto tienes a Furukawa que se sorprende en el texto cuando no ve cuerpos cuando no ve cadáveres que incluso dice cuando no ve partes reconocibles en el horno de su viaje. El viaje que dejan los cuerpos lo ocupan escenas de destrucción material. Furukawa compara el territorio con ciudades arrasadas por ataques aéreos. Se inscribe asfalto resquebrajado, casas reducidas a cimientos, coches volcados, puentes destruidos. El dinito asocia esta falta de cuerpos en las representaciones de la señora de Fukushima con un efecto de deshumanización del desastre. Si no hay cadáveres a la vista el archivo visual de los daños es solo material. Ahora retomaremos un poco más adelante esto. Aquí he puesto dos fotografías. Si uno busca imágenes sobre todo va a encontrar imágenes como la primera y el otro como la segunda. La cuestión de la corporalidad está tratada de forma más abierta y más visible en la novena etapa. por un lado tenemos la extensión de las expectativas de vida de las generaciones más mayores que tenemos antes y como los jóvenes se mueren antes. Es que no solo es eso. La gente mayor en el emisario conserva y hasta mejora su fuerza física mientras que los más jóvenes tienen muchos problemas médicos y están marcados por debilidad muscular. Es un tema en el cual te van a hacer referencia constante a lo largo de la novela. Otro elemento muy interesante es ver cómo Tawada describe cambios en la sexualidad de las nuevas generaciones. Las nuevas cohortes cambian de sexo cambian de generaciones de forma natural varias veces a lo largo de sus redes vidas. Todos estos cambios están asociados con consecuencia del evento traumático de la consecuencia de la novela. Es por eso digamos que el gobierno en esta novela no permite el libro flujo del conocimiento a y desde el exterior. Es más, de hecho el proyecto del emisario de esta organización clandestina su objetivo es enviar a un joven al extranjero para que equipos médicos internacionales lo evalúen. La corporalidad se convierte pues en el digamos que en el elemento político más principal para Tawada. La novela de Jung la digamos que está basada en una forma de entender los episodios traumáticos como interseccionales como ligados entre sí. Su interpretación pues no puede limitarse a las condiciones exclusivas del triple desastre. O sea, como estos triples como el triple desastre como cualquier desastre tiene consecuencias que se relacionan con otros retos sociales y con otras causas de dolor y de conflicto en una misma comunidad. En el caso de Estación de Bueno el tratamiento de los cuerpos viene condicionado por uno de los principales elementos de la novela la invisibilidad. Se nos cuenta pues como el hijo del narrador se llama Koichi amanece muerto un día en su dormitorio. No se nos explican las razones de su fallecimiento en que se muere en la suerte y el narrador tiene grandes dificultades para identificarlo en la morgue y luego empieza a tener dificultades para reconocerse a sí mismo en el espejo del baño. Yu también parece que denunciar la invisibilidad de las víctimas del triple desastre haciendo una descripción muy tívida del cadáver del ambiente de la protagonista que recordemos es que es que muere ahogada por el tsunami. Este digamos mismo afán de representación corporal pues se puede ver también en cómo se habla y se construye y se relaciona Yu con el parque de Güell. Habla en varios momentos de novela como de distintos episodios que a su juicio han estado escondidos velados de la historia oficial por ejemplo habla de la devastación que sufrió en el terremoto de 1923 que han paralelísimo claro con el 2011 o cómo el parque se convirtió en una fosa común durante el bombardeo de Tokio del 45 y de los incendios que provocaron. Este tanto el bombardeo como los incendios provocaron un número de víctimas que es muy similar al de Hiroshima sin embargo la presencia conmemorativa pues es menor sugiriendo de esa forma una especie de jerarquía en el tratamiento de las víctimas dentro de la propia memoria cultural dramática. De la mano de esto el tercer eje de representación pues viene ligado con las cuestiones de corporalidad. Además de tener cuerpos degradados heridos o alterados el proceso de articulación de víctimas y sobrevivientes también padece de invisibilización. En este caso yo quiero hacer hincapié en que la invisibilización no es sólo la no presencia del cuerpo sino que es la desaparición del sujeto en la narrativa. La ausencia de la representación de pronto se convierte en una parte esencial de la representación. Esto parece una paradoja pero deja de serlo cuando empezamos a reflexionar sobre las implicaciones precisamente de esta omisión. La primera implicación tiene que ver con la adjudicación y fiscalización de responsabilidades. Como ya he ido sugeriendo a lo largo de esta presentación el encubrimiento de cuerpos en las imágenes oficiales sobre Fukushima juega a favor de una narrativa que lo que trata de evitar es tener trata de evitar tener que aceptar un papel en la prevención del desastre y en la gestión de las consecuencias. Hay una distinción muy importante que quiero hacer aquí. La no presencia de cadáveres no debe adjudicarse a un deseo expreso de ningún movimiento. Es decir, los periodistas pueden escoger como buen criterio evitar mostrar cuerpos como una muestra de respeto hacia las víctimas y los familiares no como una forma de hacerle vuelvo al gobierno. No me pregunto tanto por los motivos de la elección de hacer estas cosas sino por las consecuencias que tiene haberlas hecho. La posición de los poderes hegemónicos es la de minimizar hasta incluso si pueden excluir la necesidad de rendir cuentas por su papel antes, durante y después del triple desastre. Una narrativa en la que se reduzca la presencia de víctimas y en todo caso si las hay y se las tiene que mostrar queden confinadas al espacio-tiempo del triple desastre sin establecer continuidad histórica o juegan a favor de interpretaciones conservadoras. La propensión por la reducción de visibilidad de las víctimas se conjuga con un deseo por otra parte muy legítimo de querer salir adelante y dejar atrás lo que se considera un episodio de dolor. Sin embargo, querer dejar atrás un episodio traumático puede entrar fácilmente en conflicto con los tiempos necesarios para procesar el trauma de forma significativa. Digamos que en este intercambio una concepción complicada, complicizada del papel que tienen víctimas y supervivientes se sacrifica en pos de una recuperación temprana. Este discurso de la recuperación que además se promueve continuamente por las autoridades japonesas se combina con otros conceptos colectivizantes del dolor lo que ya hemos dicho en el cama de la perseverancia pero también de Kizuna de los vínculos que si bien es cierto que ayudan a romper el aislamiento que sienten los afectados tienen un efecto secundario un poco perverso. La nacionalización del dolor el todos somos víctimas todos somos supervivientes aunque lo que pretenda o parta de un príncipe de solidaridad lo que consigue también es que los que si son víctimas y si son supervivientes no tengan a que acogerse para reclamar la atención y los cuidados que necesitan. Todos estos elementos se pueden resumir de esta forma. Disolver la figura del superviviente y de la víctima es la manera de olvidar el desastre. Representarlos por lo tanto es una forma de construir una narrativa digamos contrahegemónica que lo que hace es rechazar la invisibilización y reclame presencia en la construcción de la narrativa cultural. Urugawa es muy abierto en este asunto y a lo largo del teomatochillo se declara varias veces como muy interesado en reconstruir narrativas solidarias. Escribe por ejemplo en un momento a los dos de los grandes unificadores de Japón a Oda Nugunaga y a Frieto Mishiyoshi pues como un poco más que asesinos y además que han sido considera que han sido canonizados porque la historia de Japón es una historia de asesinas. Busca constantemente la recuperación de voces marginales y digamos lo hace para que éstas expongan un especie de engranaje sistémico de misión. Es muy interesante porque en Furukawa en su viaje no aparecen prácticamente personas. Él está muy interesado en observar animales y en varias donde su viaje es como que va identificando distintos pájaros que va viendo según la historia. Un animal que tiene una importancia bastante evidente en la obra es los caballos. Furukawa describe con mucho cuidado el papel histórico esencial de los caballos en Japón especialmente en esta región. Pues cuenta el lector cómo los caballos han sido las víctimas olvidadas de las guerras. Las víctimas olvidadas de los desastres, de las hambrunas y de las claves. Y al final de la novela Furukawa recupera la figura del caballo para articular sus conclusiones. Es decir cómo cuando Japón se modernizó el papel productivo de los caballos pues disminuye y empieza a pasar a un segundo plan. De esta forma se revela que existen una falta de autonomía y establece vínculos con Toho. El caballo pues es un animal que además está muy vinculado a la región de Soma y aquí hay un festival equino que es muy famoso del cual por cierto también hace mención Yu en su novela y lo Furukawa construye para representar la invisibilidad de las víctimas y los supervivientes en la narrativa oficial. La forma que tiene Tahuada y tratar la cuestión de la invisibilización es a través de hablar de la censura. Es decir presenta un país distópico en el que el gobierno ha conseguido moldear su antojo la narrativa de la independencia hasta el punto en que es que ya no es necesario hablar de él a pesar de que toda la realidad política y natural pues emerge del todo. De esta forma Tahuada parece avisar al lector de las consecuencias que tiene dejar que narrativas oficiales se impongan sin un contrapeso crítico. Está interesante porque la forma en la cual Tahuada habla de esta construcción de esta imposición de una narrativa oficial no es a través de un autoritarismo totalitario digamos. Digamos que el manejo de las narrativas es muy complejo es muy perverso. Está basado pues tanto en un miedo al castigo que está presente en la novela pero también en la gestión de los silencios en la gestión del conformismo y en la ambigüedad. El lector pues de la novela se ha invitado a construir el puzzle de este desastre en un grado de la misma forma que es invitado a reflexionar sobre cómo se está recorrando la película. El tema de la invisibilización pues tiene un papel fundamental en este fenómeno. Se trata pues de una obra que lo que hace es denunciar cómo los colectivos más vulnerables lo que hacen es acumular capas y capas de invisibilización interraccionada. En el caso de Yo bueno la novela de Yo de procedencia y de clase el narrador protagonista va diluyendo su identidad con cara embestida de su realidad social hasta el punto que en un momento de la novela se pregunta si no existo tampoco puedo desaparecer. El lector asiste a este proceso de borrado que además se transmite a través de muchas técnicas narrativas. Mi preferida es la inclusión de diálogos pequeños diálogos que tienen que se pasean que van sobre todo de la estación que hablan de sus cosas de su día a día y en ningún momento hacen referencia a por ejemplo a las personas sin pecho que vivían. Durante toda la historia pues el narrador estaba asesinado con este paralelismo con la familia imperial y esta fantasía Yu la destruye en un episodio muy cercano a su lado. El emperador tiene que regresar de una gala y para regresar tiene que pasar por el parque de Huel. Cuando sucede esto cuando cualquier digamos institución oficial o agente oficial tiene que pasar por allá la policía desmonta desaloja el campamento. En este proceso pues el narrador tiene la ocasión se da la ocasión de saludar al emperador aunque sea de paso y cuando tiene la ocasión de hacerlo se da cuenta de que no puede decir nada que no puede articular ni a su lado. Ya el cuadrofón es cuando la muerte del narrador queda dentro de la novela incluso invisibilizada en el momento en que salta el lector lo que lee es el sonido de los altavoces de la estación anunciando la llegada de un libro. Quiero quedarme con esta última imagen con el protagonista narrador de Yu incapaz de hablar y siendo silenciado para darle una vuelta de tuerca más a la famosa pregunta de Spivak y a enfrentar mis reflexiones finales. ¿Puede el superviviente hablar? Mira, no me voy a detener mucho en esto. Sí, sí puede. Esta respuesta no está enfocada a dudar de las dificultades psicológicas que padecen las personas que han sufrido un episodio traumático sino que quiero es evitar cualquier tipo de posibilidad de negarle la voz a quien precisamente ya se ve sistemáticamente privado de ella. El mero hecho de relacionarse con un desastre ya es una forma de hablar. Como decía al principio de esta presentación el objetivo no es alcanzar una versión de significado inmutable sino apostar por un modelo que acepte que de la tensión emergen múltiples interpretaciones que son válidas. Aceptar pues este paradigma digamos de conflicto entre interpretaciones actúa como una especie de recordatorio de que la memoria especialmente la memoria es un constructo es maleable y no tenemos por qué aceptarlo de forma crítica sino que debemos considerar nuestro papel en su definición o incluso en su reproducción. El momento final y que además conforma parte del proyecto de investigación que estoy desarrollando ahora es que esta forma de entender la construcción de supervivientes a través de la reivindicación de su voz como agentes presentes y con capacidad de definir narrativas debe encajarse con el paradigma actual de activismo político. Este paradigma se basa en la lucha contra proposiciones de poder desde perspectivas y con acciones que no son convencionales y que van separadas pero no opuestas a modos clásicos de oposición como sería la competición entre partidos políticos o las acciones que hacen agrupaciones claramente programáticas. Estos modelos no convencionales se basan en la reivindicación de identidades alternativas como base para la construcción de una sociedad que sea más tolerante a versiones alternativas al poder que eviten la homogeneización de una sociedad que tanto le gusta normalmente a quien tiene el control. la forma la forma que tenemos de medir estos modelos no se basa solo en si están de acuerdo o no con el status quo sino hasta qué punto están planteando alternativas cómo se articula esta crítica que hacen y sobre todo cómo se actúa siguiendo unos principios de cambio las movilizaciones son de las herramientas más importantes y poderosas para expresar y articular desidencias pero interpretar que la falta de ellas significa complicidad social es un error que además incita a despolinización nos invito a todos a que tengamos en cuenta no son acciones directas con objetivos claros sino también a la construcción de redes de solidaridad que se basan en representaciones disidentes como son las representaciones de literatura musulchina evidentemente este tipo de articulación de la disidencia tiene muchas limitaciones por un lado estos métodos de protesta pues tienen problemas para alcanzar objetivos tangibles ya que no juegan con las herramientas ni con los métodos de poder el sistema la política al fin y al cabo pues exige un nivel de adaptación a las normas que no acaba de compatibilizar con este tipo de gestión de la oposición entonces aquí hay que ver cómo se encajan formas más tradicionales con estas formas alternativas y sin embargo yo creo que no debemos malinterpretar estas formas alternativas de oposición como ejercicios aislados individuales construir disidencias representativas contiene un elemento de llamar a la acción colectiva que también además aparece en estas tres obras y ha solamente la ley de una de ellas del final de Umatachillo en el final de esta novela el personaje de la Sagrada Familia se encuentra con un caballo que ha saltado en el tiempo desde el pasado y que está regresando en el campo de batalla tiene una conversación con este caballo y deja tan impresionado que más adelante en su periplo y a él solo se encuentra con otra yegua que ha estado abandonada por sus propietarios digamos que han tenido que huir de la zona por medio de la radiación y que la han dejado atrás entonces el personaje habla con esta yegua y dice tienes que bueno le exhorta a que a que vague libre como forma digamos de reivindicar su condición de superviviente de ser heredera de todas estas generaciones de caballos invisibilizados y muertos la yegua ya como el único centro de la narrativa empieza a vagar buscando hierba y se encuentra una granja que tiene la puerta rota está parada y dentro hay una vaca que está atrapada el caballo lo que hace es abre la puerta libera la puerta y tanto el caballo como la vaca empiezan a pastar libremente Kurokawa termina diciendo que este gesto de soberanidad detiene la muerte en Fukushima de forma adecuada han pasado nueve años de este triple desastre pero la gestión de la narrativa sigue siendo sigue estando en el juego central el gobierno japonés ha estado muy interesado en imponer una versión específica de los hechos primero para asegurarse la candidatura de los juegos límpicos y después precisamente para promocionarlos nos ha llegado a llamar los juegos de la recuperación además utilizando palabras parecidas a los juegos de 1964 un apelativo que ha levantado muchas ampollas entre colectivos con el tiempo es inevitable el recuerdo de Fukushima se irá quedando atrás los mecanismos de su representación y de su articulación dejarán sin embargo una marca y sentarán un precedente y yo creo que debemos entender y seguir explorando si queremos comprender mejor su impacto tanto como testimonios como como agentes de cambio Muchísimas gracias Jordi antes de un breve comentario que voy a hacer les aviso al público a los asistentes que pueden hacer sus preguntas ya tenéis una pregunta acá por escrito en la barra lateral de preguntas y respuestas en algunas máquinas seguro sale P y R en otras saldrá en inglés Q y R Q and A mejor dicho y entonces que por favor vayan escribiendo sus preguntas aquí para que Jordi las pueda responder tienen dos maneras de escribirlas ya sea en la barra lateral y si no les sale la barra lateral mueven el mouse por la pantalla y les van a salir una serie de iconitos en uno que tiene tres puntitos ahí viene la opción de preguntas y respuestas entonces aprovechen Jordi yo te doy las gracias muchísimas gracias por esta presentación muy estimulante y además también de cómo tú articulas el análisis de estas tres obras a través de la idea de trauma y además me parece que es un tema y la manera en que lo tratas también sumamente actual sobre todo por cuenta de las narrativas o del papel de las narrativas oficiales en esto que tú llamas sin víctimas no hay desastre y la situación actual nuestra con el hecho que nos llevó justo a tener esta conferencia tuya online que es la situación con el coronavirus con la pandemia y bueno esto se va más allá no solo tenemos ejemplo de ellos en México sino en Japón y en muchos otros lugares entonces muchísimas gracias por esta presentación tan estimulante y bueno hasta ahora yo tengo aquí bueno ya van dos preguntas voy a asignarte la otra también y pues si quieres le doy la palabra otra vez para que vayas a ir respondiéndolas a ellas de acuerdo bueno voy a muchas gracias gracias a todos voy a leer la pregunta y la respondo así que de esta forma parece que sea más natural la primera pregunta es a Dolor Velasco ¿podríamos considerar las narraciones de grandes eventos históricos traumáticos antiguos en Japón como el Heike Monogatari los recuerdos de la guerra o Ori no Boshi como literatura del trauma o deberíamos considerarlos como cuentos históricos o ambos? es un tema muy interesante generalmente no se considera literatura del trauma porque para que haya literatura del trauma debería existir un principio de afectividad debía existir un principio de dificultad representativa porque hay personas que están involucradas porque existe un problema de liquididad sin embargo no creo que sea tan fácilmente diferencial es decir no creo que debamos caer en la trampa de lo categorizo como esto y no como esto existen espacios existen muchos puntos en común todo tipo de literatura de conflictos sobre todo de conflictos como estos comparten ciertas cuestiones por ejemplo el de la legitimidad hasta qué punto tú puedes estar hablando claro en el caso además de Enrique pues con el breve espacio de tiempo que había entre ambas entonces no creo que se deba considerar literatura del trauma tampoco creo que se deba considerar puntos históricos como si quizá sea interesante hacer una aproximación a estas obras como literatura digamos como recuentos históricos pero también teniendo en cuenta todos estos elementos como para refrescar un poco nuestras visiones y nuestra forma de entenderlos hasta ahora quizá desde ángulos que nos pueden ayudar a revelar también pues su papel a la hora de construir estos episodios como fundacionales y la segunda pregunta que veo aquí de Nayeli es ¿hay alguna clase de censura por parte del gobierno a la literatura que no concuerda con la visión del desastre que quiere imponer al gobierno? ¿no? ahora voy a hablar no acaba de entender muy bien la pregunta es decir si el gobierno censura la literatura de forma que no sea la misma que están promocionando ellos es decir que la forma en la cual que ejerzan dos tipos de narrativas es que no acaban de entender muy bien la pregunta bueno si puedes como me puedes ayudar a esclarecerla y si la gente que lo narraba no está ahí la que perdiera no sé no pero estas cosas al fin y al cabo el hecho de narrarlo por parte precisamente de las víctimas puede ayudar a construirlo como con vínculos digamos con con un tipo de memoria de 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 hasta qué punto realmente están hablando sobre todo cuando se se construye de forma oficial y de forma casi acrítica eso es más gratuito ahí no sé Nayeli si puedes abundar un poquito más en la en la pregunta que hiciste para tener claro si estás hablando de si hay censura en contra de esta literatura o no y también animo a los los demás participantes asistentes que hagan sus preguntas por escrito aquí en el en la sección que hay para eso de preguntas y respuestas pueden también no sé si tienen activado el chat pero si no tienen activado el chat si ya sea por vía chat o vía la sección preguntas y respuestas por favor si pueden hacer sus preguntas por ahí aquí tengo otra que ahora mismo se la voy a asignar a Jordi ahí está Alan Basols que llegó el proceso de borrado que mencionas del libro de Yu podría pensarse como una manera de evidenciar y representar el continuo proceso de subalternación y olvido que el Estado japonés ha producido y proyectado al exterior respecto al sujeto nacional único de hecho sí Yu es Sainichi y parte de tal como yo lo leo parte de su interés profesional de hablar del proceso de subalternación de Tohoku va relacionado a establecer vínculos con otros procesos de subalternación que padecen minorías en Japón no sé en este caso Sainichi sí sí es una cosa además ambas evidentemente aquí estamos significando una discusión muy compleja pero ambas colectivos sufren procesos de subalternación que están muy condicionados por un eje de clase Lisbeth ¿crees que la invisibilización de los cuerpos lleva a la representación de alteraciones biológicas que sobrepasan los límites para crear un espacio de reconstrucción y exposición de la memoria? esto es algo que trabaja a mí mismo no recuerdo el nombre de la doctora pero se trabaja mucho precisamente como la sobre representación de cuerpos alterados hasta el punto de llegar a la estructura en bodyguard va ligado a una invisibilización a la falta de cuerpo ella lo trabaja sobre todo en el manga personal en la película de Akira la idea de Akira como la falta del cuerpo de Akira y la terrible mutación que parece a lo largo de la película como una forma de ligarlo además muy asociada en este caso a un gran desastre a un gran cataclismo lo transforma todo incluso si ya no estamos empezando a crear realismos hasta por los Juegos Olímpicos que ya predijeron que sería 2020 y que se cancelaron otra predicción también se funciona Jordi tienes aquí la aclaración de Nayeli te la asigné y también por el chat nos llegó una pregunta no sé si la ves a ver si, si, si la veo perfecto me falta por responder la de el chef de ayer y luego la aclaración de Nayeli gracias 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 por gracias para que la más pasare la pregunta hemos referido al respecto a los caballos que me recuerda a las películas que hay mucho más grande del maestro de Kurosawa es decir la relación entre caballos y las películas que hay mucho más grande de Kurosawa honestamente no me atrevería yo aquí a hacer un análisis del papel de los caballos en las películas de Kurosawa con el y el papel que utiliza Kurosawa de los caballos sí que existe evidentemente y esto bueno Kurosawa hace bastante entros en cómo el caballo era digamos la víctima invisible continuamente en las guerras ya un elemento esencial igualmente totalmente prescindible quizá por ahí tú las encontras es un hilo interesante quizá por ahí puedas estirar y Nayeli si el gobierno censura la literatura de oposición el tema de la censura es bien complejo porque yo que a mí te conste censura activa no ha habido hay otras muchas formas de construir censura precisamente es lo interesante también de lo que sugiere Tawad es que el control de las teorías muchas veces no está no va tan ligado a él te prohíbo que tú escribas sobre esto te prohíbo que tú publique sobre esto sino en la promoción de ciertas visiones o versiones sobre otras o incluso en la permisión y promoción de versiones que quizá no son las tuyas pero tampoco están en la posición de la tuya entonces al final acabas creando como un espacio de permisión distintas negativas pero si acabas viendo tampoco acaban de ser todas contrarias en lo que tú permites Alejandra gracias me están saltando ahora y si se entiende ¿cuál ha sido una presentación fascinante? preguntas ¿hacen referencia al impacto de las novelas que has probado? ¿cuál ha sido su recepción en Japón y en su introducción? Furukawa fue uno de los primeros en escribir sobre Furukawa y además empezó a hacer recitales de poesía y empezar a acudir a círculos artísticos intelectuales muy pronto ya incluso una vez de dos minutos tanto Furukawa como Tawada tienen como versiones más breves de sus dos novelas que fueron traducidas muy rápidamente al inglés en una obra colectiva que se publicó bajo el nombre de March Was Made of Yard y creo que salió en 2012 o 2013 salió relativamente tal también se debe al gran interés es que realmente se publicó muchísimo se debe al gran interés que hubo en el momento por empezar a hablar sobre la ficción y sobre todo desde el extranjero principalmente desde el mundo angloparlante a publicar todo ese tipo de libro la obra de Tawada creo que es del 2014 la original y luego las tres han sido traducidas en inglés la más reciente es la de You que salió publicada el año pasado en 2019 a mí me da la sensación también que la obra de You se escribió o se estaba escribiendo casi incluso poco después de los estudiantes por la forma en la que acaba incluyendo Uchi la recepción que ha tenido la recepción siempre es bastante relativa tanto Yuga en la Kutagawa y Kutagawa sería como el gran representante siempre siempre lo catalogo como el gran representante que además a él pues le molesta porque él escribe sobre muchas otras cosas más aunque tiene una relación muy estrecha con esta región Ah vale sí Salvador puedo preguntar ¿cómo relacionar la literatura producida por Shibakusha víctimas de bombardeo? Es un tema bastante peliagudo esto hay una superviviente de una superviviente de bombardea Nagasaki hizo una serie de digamos de public statements de intervenciones públicas en las cuales intentaba ver cuáles sean las cuáles sean los vínculos entre los dos episodios Comparten algo muy importante a mi parecer que es la cuestión de la responsabilidad además de la responsabilidad muy fuerte la cuestión de la responsabilidad sobre la bombardea ¿quién es realmente responsable de ello? ¿los Estados Unidos? Sí ¿el gobierno de Japón? hasta cierto punto también por el hecho de estar en una guerra la cuestión de 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 Fukushima los agentes que tienen responsabilidad empiezan a entrar dentro de un marco digamos más nacional y además en dos contextos históricos distintos tanto de la historia de la guerra fría como de la historia actual entonces normalmente y esto es el vinito lo trabaja muy bien existe muchas reticencias a la hora de tratar de establecer vínculos explícitos entre la literatura de Jibakusha y la literatura de Fukushima porque además colectivo superviviente de Jibakusha es molesta y colectivo de superviviente de Fukushima también es molesta y esto es algo que debemos entender no siempre existe solidaridad entre las víctimas entre distintos colectivos de Jibakusha pero muchas veces en esta misma literatura pues digamos las características en común se pueden ver de formas más implícitas en nuestro espíritu características genéricas serían más complicadas pero quizá se podría ver con estos tres ejes que he presentado y escoger una serie de obras y realizar un análisis a ver hasta qué punto encajan o desencajan ¿está hablando Japón en la literatura post-coronavirus? ¿qué tipo de representaciones simbólicas se están dando? es muy es una gran pregunta sobre literatura post-coronavirus mi opinión al respecto es que es todavía demasiado temprano para hablar sobre literatura post-coronavirus ¿qué sucederá? segurísimo segurísimo y esto no solamente en Japón sucederá en muchos otros sitios ¿cómo será esta literatura post-coronavirus? es algo que yo no me atrevo a adelantar porque realmente dependerá de cómo lo construimos ahora mismo lo estamos viviendo les puede ser muy interesante ver cómo reaccionamos y cómo sobre todo quizá a través de estas ideas que se presentan en el análisis de la post-Fukushima cómo estamos más atentos a cómo se están construyendo este tipo de narrativas quién está realmente cómo se está construyendo la responsabilidad al respecto cómo se está construyendo quién es víctima y quién es superviviente ¿seremos todos supervivientes por el coronavirus? ¿seremos todos víctimas hasta cierto punto dónde se establecerá la línea? Estos son cuestiones que seguramente tendrá que lidiar la literatura que surga en relación a lo que estamos viviendo Alejandra, gracias ¿hasta qué punto son efectivas como novelas contrahegemónicas en función de cuánto han sido leídas? La cuestión de la efectividad de la literatura sobre todo en su recepción es tan complicada de medir desde un punto de vista de investigación que llega un punto en el cual deja de ser tan importante es decir que una novela sea muy leída no te asegura que el mensaje que tú lees o que tú extraigas sea el que vaya a llegar entonces muchas veces lo que creo que se debe ver es agarrar parte de la muestra de lo que se ha producido e interpretar cómo se está produciendo cómo se está yendo cómo se está colocando ver lo que serían las estructuras materiales como quién cuándo se produce las discursivas cómo se por ejemplo cómo se te habla de estas novelas en los periódicos en las reseñas en monografías etcétera pues también es un ángulo muy interesante igualmente yo soy muy cautro con esto y hay que evitar ser tajante y categórico con decir vale pues gracias a la dictadura esto será así o esto cambiará de esta manera lo único que podemos tratar de entender y rastrear este tipo de cosas asegurarnos que se están produciendo quizá estos son parte de otro tipo de trabajos y otro tipo de investigadores más cercanos a las ciencias sociales el libro Los sueños verdes de Mishima podría pensarse de manera similar a tus seres analíticos como esa expresión del drama por segunda guerra mundial y la relación cuasi colonial con los Estados Unidos existe el contexto en el contexto de producción definitivamente y aquí e incluso en lo que se lee como que trata digamos de la ocupación quizá yo no tengo ningún problema en sí como Mishima pero quizá no sería en el punto que escogería para hablar precisamente de estas cuestiones quizá como un ejemplo complementario a otros autores incluso para escoger los dos grandes buques insignia de esta cuestión sería interesante ver cómo se compara con hoy una última pregunta para Jordi a veces es que está bien porque quizá estén escribiendo no lo podemos saber por eso damos ahí unos segundos con esto que hablabas de a partir de ahora qué se puede escribir me acuerdo hace poquito Orhan Pamuk publicó un artículo creo que fue en el New York Times o en New York era algo así sobre sus impresiones en torno a la pandemia por cuenta de que él está ahora escribiendo un libro sobre pandemia pero nada relacionado con el COVID-19 entonces estoy seguro de que esta misma situación la alimentará para el libro que está escribiendo de otra situación en Estambul esto sucede esto sucede y además es posible que sea una forma en la cual se hable del COVID no tanto a través de lo que se está viviendo sino a través de hablar de otro episodio histórico y establecer como vínculos de comparación bueno creo que más nadie está haciendo preguntas si alguien quiere dirigirme una pregunta pues llame contacte por correo electrónico o por donde sea yo encantado de responder Jordi otra vez muchísimas gracias por tu tiempo muchísimas gracias por la presentación tan estimulante que hiciste y también muchísimas gracias a los participantes porque creo que por aquí tenemos más posibilidades de gente que está fuera de la Ciudad de México o de México y también mucho más asistentes que lo que normalmente tenemos nosotros en el colegio entonces saludos a todos ellos y también otra vez gracias a ti y al personal de apoyo que nos está ayudando aquí con con tu presentación pues nada nos despedimos seguiremos anunciando por las redes sociales del centro y por la página web del centro las siguientes actividades que vamos a tener con estas nuevas modalidades gracias al coronavirus pues nada que tengan buena tarde y gracias otra vez gracias a todos saludos a todos